Sin ti, nada sería lo mismo A veces pienso que estoy perdido amor Que no tengo corazón Y a veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Quiero quedarme para saber Quiero quedarme para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Amor, con todo lo bueno y malo Te amo Con banda y hielo ¿Cómo? Hielo A veces pienso si estoy confundido amor Si el problema no soy yo Y a veces pienso en abandonarte amor Pero no es la solución Quiero tenerte para saber Quiero tenerte para entender Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco está en vos Si todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Si todo lo que busco es algo Si todo lo que quiero vivir Tienes cosas que me hacen bien Cosas que no me hacen tan bien Cosas que no me hacen tan bien